Hola hola, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo. Los American Music Awards, mejor conocidos como Los Amas, son los premios más esperados por el público. El motivo es bastante sencillo, y es que en esta premiación los fans pueden decidir quiénes serán los ganadores. Y ahora, la lista de nominados ha sido publicado, contando con exactamente un mes para convertir a nuestros artistas favoritos en los máximos representantes en las diversas categorías. Es por esto que en Chicas Cosmo te presentamos, ellos son los nominados para Los Amas 2019. Post Malone se acaba de convertir en el artista más nominado en este 2019, esto con 7 categorías en total, incluyendo desde Artista del Año, Colaboración del Año, Artista Masculino Favorito y Artista Pop Rock. Le sigue de cerca Ariana Grande, quien obtuvo 6 nominaciones, empatando con Billie Eilish, quien por cierto, esta es la primera vez que aparece en esta lista, y vaya que lo hace a lo grande, ya que ambas artistas se están convirtiendo en las cantantes femeninas más nominadas de este año. Le siguen bastante de cerca Taylor Swift y Lil Nance X, quienes ambos consiguieron 5 nominaciones, mientras que Billy Ray Cyrus, Khalid y Ella Mai obtuvieron tan solo 4. Por otra parte, Drake, Ariana Grande, Kelsey, Post Malone y Taylor Swift estarán luchando juntos por el premio principal de la noche, Artista del Año. Curiosamente, Taylor Swift cuenta con el récord de ser el artista que más veces ha ganado esta categoría, 4 para ser exactos. Además, si este año obtiene 2 premios más, ya sea en cualquiera de sus nominaciones, podría romper así el récord establecido por Michael Jackson como el artista más premiado de todos los tiempos en la historia de los amas. Bueno, sin lugar a dudas, estas votaciones van a estar sumamente reñidas. Se encuentran abiertas desde ahorita hasta la medianoche del miércoles 20 de noviembre, así que hay que estar bien listos para apoyar a nuestros artistas favoritos. Los American Music Awards 2019 se transmitirán en vivo por ABC el domingo 24 de noviembre desde el Microsoft Teatro de Los Ángeles. ¿Tú qué opinas de todo esto? La verdad es que a mí me parece que todas las categorías están sumamente reñidas y me encantaría saber quiénes van a ganar. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Maffet y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.